¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, estamos encantadísimos de volver a estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Unos años después, han grandes ganas. ¿Qué recuerdos? Aquí le pusimos nombre a nuestro disco. ¿El último? Pues lo pusieron los técnicos al nombre. como sinónimo de ya sé cuál es ahora sí y ah ah y 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 esto que estoy contando no no tiene absolutamente nada que ver con la peama era cortilandia ¿qué se hacía cortilandia? cortilandia, cortilandia bueno, gracias ya finé, gracias y 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